Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien después de un tiempo, que hace que no subo. Ha llegado este cómic, ¿no? Otra vez tenemos un cómic lamentable para hacerle review, pero bueno, se acaba de anunciar un cómic publicado por Dark Horse, una nueva novela gráfica de Juppie Goldberg sobre una super heroína menopáusica. Lo bueno es que esto ya no involucra directamente a Marvel, que era prácticamente el amo del cringe, o a DC, que también lo supo, con obras como Gotham High, en el caso de DC, obras como los New New Warriors, con Daniel Kibblesmith, por el lado de Marvel, y ahora Dark Horse quiere jugar también el mismo juego, a ver quién hace el peor cómic, y tenemos a esta super heroína menopáusica, que les voy a leer un poco de qué trata, y en cuándo salga, lo voy a conseguir. Salí igualita, igualita Juppie. Juppie Goldberg se asoció con Dark Horse cómic para producir otro cómic convencional dirigido al grupo demográfico de La Tía del Vino. A medida que la industria del cómic continúa en su espiral de muerte, con la política de identidad, alguien Dark Horse pensó que sería una buena idea señalar la virtud a las mujeres de la mediana edad con sobrepeso. El problema que tiene el cómic, yo lo digo, como sigo noticias, siempre estoy buscando noticias de cómic, y hoy en día la única noticia que es más recurrente, y que no pensé que a esta altura ya estuviera copado, pensé que iba a tardar un par de años más, es el manga. El manga, está saliendo noticias de manga, noticias de anime, pero ninguna. Prácticamente muy poca noticia de cómic. Ya la gente directamente evade el cómic como la peste. Y es por estas cosas, básicamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos y de qué trata. Esta super heroína menopáusica, supermeno, podría llamarse. La novela gráfica de superhéroes The Change presenta un personaje autoinsertado, de Juppie, o sea que es un self-insert, cuyos poderes se activan por las fluctuaciones corporales de la menopausia. Esto me hace acordar al libro de la menstruación de la actriz de juego de tonos, Emilia Clarke. Teníamos por un lado la super heroína de la menstruación, y ahora tenemos la super heroína de la menopausia. Después tenemos a Fate, que es la super heroína de un sobrepeso. Y tenemos, todos creo que les he hecho review acá en el canal. Vayan a cómic lamentables y van a encontrar todo en el canal. Tengo review de todas estas basuras cuando salen, porque me parece fascinante. El libro se anuncia como un libro serio y no como una parodia, como una heroica Juppie retratada en la portada con energía azul y púrpura saliendo de su mano como una llama. Dios, Dios. Dark Horse produjo un comunicado de prensa elaborando el concepto diciendo, debido a su amor de toda la vida por los cómics, Goldberg decidió que era hora de crear un nuevo tipo de super heroína, uno que podría ser un poco mayor, cuyo cuerpo podría ser un poco más grueso, y cuyos senos pueden o no ser del mismo tamaño. También está justo en medio de la menopausia, lo que junto con los escalofríos y los sofocos también le dio algunos superpoderes inesperados. El poder de comerte un choripán en el medio de una persecución. El icónico actor, productor y autor combinó mente ese ingenio con Jaime Paglia, alguien tan original como yo, dice Goldberg, para llevar la historia al siguiente nivel y así nació el cambio. A ver, Juppie es una activista, le encanta todo esto, le encanta el quilombo, más que el azuler. Tiene un programa, o participa en un programa que se llama The View, que inclusive fue suspendida, debió ser echada, porque dijo un montón de estupideces. Es una persona que yo adoraba en los 90, al final de los 80, porque era una muy buena comediante. Creo que de las comediantes femeninas era una de las mejores que había. Y en un determinado momento, no sé, se rayó y empezó a contar esta basura. De hecho, actuó en Star Trek, hizo varias apariciones en distintos géneros. Creo que también estuvo por el drama en algún momento. Pero murió su carrera o la mató. Seguramente la haya matado. Isabel Frost. Es una mujer que ha pasado su vida como esposa, madre, abuela. Una vida que siente que no es todo lo que esperaba. Con un esposo que ha crecido en otra dirección. Detallé el comunicado de prensa. Graduada universitaria con un título en ciencias. Isabel es una jugadora increíble que juega con personas en todo el país. Con la ayuda de su nieto, amante de los cómics, y su irreverente mejor amiga debe aprender a controlar sus habilidades y adoptar una nueva identidad como The Change. Tanto el cambio de vida como sus sorprendentes y extraordinarios poderes. Es lo que hay, gente, es lo que hay. Ya, ya, fíjense, la sinopsis suena tan divertido como que te des la cabeza contra una pared, más o menos. Qué divertido. Tengo poderes por mi estado menopáusico. Guarda porque la menopausia también te puede dar descalcificación, y si vas a hacer mucha cosa super heroica capaz que te quebras la cadera. Youtuber y a videocoleccionista de cómics Yellow Flash 2 no quedó impresionado con el concepto. Entonces esto no va a vender nada. Nadie va a correr a las tiendas de historietas. No entiendo esto, dijo Yellow Flash. Nada, deben pensar que Juppie Goldberg va a llevar a un montón de gente masivamente a comprar esto. Pero en realidad no. Yellow Flash continúa hablando sobre la tendencia de las autoinserciones de celebridades recientes donde contratan a un equipo de redacción para construir personajes heroicos a su alrededor. Menciona al popular Berserk, que era un concepto de Keanu Reeves sobre un hombre inmortal, la diferencia entre el libro de Reeves y el de Juppie es que Berserker tiene un concepto sólido que encaja con todos los conceptos de acción y aventura. Una mujer que atraviesa los cambios de la menopausia no evoca los mismos sentimientos. Pero además lo único que tiene Keanu Reeves es la imagen. En este caso quiere meter también sus pensamientos. Y es aburrido. Una mujer en menopausia consigue poderes y sale a hacer algo. Entonces el artículo dice, buena idea o no, Dark Horse ha contratado al escritor Jane Paglia, famoso por su trabajo en Eureka y The Flash. Eureka me gustó como serie, ¿eh? Para escribir el libro. Con un pedigrí como el de Paglia, tal vez pueda sacar un conejo de su sombrero para convertir un concepto vergonzoso en algo legible. Junto a Paglia, el artista Zunkanmi Akinboje, con colaboración de Alexandra Batch, Lelor y letras de Frank Betokadovich. Este, y bueno, está. The Change va a salir el 28 de noviembre y son 72 gloriosas páginas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Esto va a fracasar. Esto tiene toda la pinta. Tiene todos los elementos para fracasar realmente. No creo de que lo vaya bien. Lo lamento, Juppie, pero esto no va a ningún lado. Ya he visto estas cosas y esto no va a ningún lado. Esto no tiene buena pinta, no tiene pinta de nada en realidad. Y yo creo que ni es necesario, ni fue pedido, ni creo que haya una base de consumidores. Pero me gustaría saber ustedes qué harían y qué superhéroes crearían ustedes. Pongan lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.